Pero dime por qué para jugar a este juego, hay 349 personas delante de mí Ah bueno, le dieron 3 Pero aún así falta un montón Muy buenos días a todos de su noche, este video de la hora que me enseñó en el video Yo soy Junior y sean bienvenidos a otro video más Esta vez de Fortnite Sí, ya tanto tiempo que no he jugado a esto Por eso es que me ven con Raz Raz que se parece a mí en estos momentos O sea, solo un pantalón de salsa y sin camisa Igual estoy de musculoso Pero bueno, ese es Un video que quise traer desde hace tiempo Pero no podía y de hecho creo que antes De que vean esto Han de haber visto Lo que pasaba Y bueno, no sé, quiero probar la temporada Porque apenas si la he jugado Y ver qué tal está Me probé con una partida solitaria en cero construcción Pero lo malo es que como yo no me Yo no he jugado a esto mucho No me he habituado A A cómo colocar lo que quiero jugar y todo eso Pero lo que estoy viendo ahí Es que hay motocicletas Hay Motocicletas, sí No sé, si el video se fue Ya voy a intentar Ganar una partida En motocicleta ¿Quiénes bailan? No, ya me está yendo mal el juego A ver A ver A ver A ver A ver No Es que esto me está yendo Demasiado mal ¿Y este tipo por qué brilla? A ver yo también quiero Meditar Casi Como en sí no sé dónde es un buen lugar Para que me voy a tirar aquí Tengo las cosas más feas Porque no sé la verdad Literal no sé por qué tengo las cosas más feas Baja, baja, baja Vamos, baja Baja bien Uy, no me voy a... Uy, no me cabré en las patas Me salve bien Ey, 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 ey Ey, acciona por favor Ahí está A ver, probemos A la carga Ok, otra vez A la carga Nah, salgan por aquí Bueno, está por allá Después lo ordeno Una carga Ahí vas Ok, creo que ya me estoy comenzando A ir mejor Una mejor escuta Vamos Tenía que hablar Es que yo quiero peleas Yo quiero peleas Pero no No encuentro con quién Ahí, ahí, ahí Bien Bien Hay que tener cuidado Un momento ¿Qué es esto? Ah, activar Yo qué sé Ah, ok Es que tengo miedo No es el que está aquí en frente No, no aparece Lo voy a lanzar a esto ¿Verdad? No, nadie Ok La verdad es que es terrible Estar jugando Con mucho ping Creo que se le decía Sí No sé Ok Dime qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo Y afuera está el sol Ey Ey Dime qué pasó Y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Tú me despedida Tú me despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ey Tú sabes cómo soy bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy voy pa'l teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya helado Pero parece que en mí no funciona Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa ¿Te ayuda? Ni a tal vez eres en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que ya no me imaginaba Lo que se sentía Ni como quería Ni a tal vez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Entonces tengo que ir sin nada Y ahora soy mujer Te mame Bueno No sé si esto vaya a funcionar Voy a la nieve Como se nota que no tengo nada del mapa descubierto Sí, se nota Ok, yo creo que eso que está ahí Eso Eso Que es como un puerto o algo así Me puede venir bien Es un sitio alejado De repente consigo algún recurso O empezamos desde esta caminita ¡Gracias por ver! Dejame morir Y la pistola, ¿por qué? Porque no sé La granada también me la apoyo ¡Oh! ¡No te había visto! A ver, a ver, quieto Perfecto Me da las únicas dos cosas que no tengo Una flecha y vales de escopeta Es que... ¡Me lo quedo! ¡Una moto! ¡Yeah! ¡Eva! No, es que... ¿Tengo comentario impresionado? Es con cuadrado y me aparece con X ¡Ah, ok! ¡Ok, ok! ¡Voy a saltar un lobo! ¡Vamos! ¡Uh! Yo soy feliz, yo tengo una moto ¡Súper acrobacia! ¡Súper acrobacia! ¡Súper acrobacia! ¡Súper acrobacia! ¡Súper acrobacia! ¡Ay! ¡Con ese hielo! 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 ¡No! Creí que era una rampa Tremendo impacto para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Ponme el alma en el huevo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Toma, nadie me puede golpear Voy en mis turmoto Opa Tremendo esquivo Esquivo Oh, 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 oh Oh, mis tiros perdidos Oh, oh Me cuesta también mi botoncilla Y me cuesta Y me cuesta Al castillo Oooo Ok, soy yo Soy yo Soy yo Y así Yo no se convirtió en el metro motorista de Fortnite Y compartió amor a todos sus suscriptores Pero dime por qué para jugar a este juego Hay 349 personas adelante de mí Ya no se convirtió en el metro motorista de Fortnite Ya no se convirtió en el metro motorista de Fortnite